Desde el año pasado te hemos venido contando la difícil situación por la que atraviesan los ex empleados y aún empleados de los hermanos Boroboy, Ari y Jack, dueños de Bobo Producciones. Y es que hasta la fecha le siguen dando largas para no liquidar sus sueldos, además de los aguinaldos prometidos desde finales del año pasado. Armando González, el muñeco, se sinceró a través de un video en el que con dolor explicó el duro momento por el que está atravesando junto a su familia, pues desde hace 10 días sus papás están hospitalizados porque dieron positivo a COVID-19 y eso sin contar que él también es portador. En tiempos de cuarentena muchos famosos se han entretenido haciendo videos en TikTok y Sebastián Yatra no fue la excepción, ya que decidió pasar el tiempo imitando al icónico Juan Gabriel, acto que provocó la risa de sus fans por su perfecta interpretación del divo de Juárez. Como medida preventiva y atendiendo al llamado de las autoridades de salud, el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante se mantendrá en aislamiento domiciliario debido a que estuvo en contacto directo con un posible afectado por COVID-19. Estas fueron las irresistibles de TV Notas.